Pero hoy lo dice Xochitl Gálvez, es una historia de abusos, pero lo que decíamos en diciembre de 94, enero de 95, este país no tuvo poder judicial y nadie dijo nada, nadie se quejó. Y Ernesto Cedillo, Ponce de León, el más grande ladrón de este país, hizo una barbaridad con el poder judicial, creó un poder judicial a imagen y semejanza de él, un poder judicial ladrón, bandido. ¿Qué es lo que hay hoy? Así que creó un poder judicial para ponerlo al servicio de los magnates que crearon él, de la Madrid, Salinas y él, luego Fox, luego Calderón y luego Enrique Peña Nieto. Pues claro que están contentos con eso, Vicente, pero hoy tiene la respuesta. Qué bueno que pescaste esa parte. Tiene la respuesta de Xochitl Galvez Ruiz, ni justicia, ni pronta, ni expedista. Así que si hay que meterle mano, tiene la respuesta este tipo, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que no importa que tenga 13 mil, 14 mil o que tuviera más de miles de millones de dólares, es un tipo corriente, vulgar y es un vulgar evasor de impuestos.